Todo el ministerio, una reunión de gabinete de primero a Tinogaste y a Fiambalá y después la otra semana vamos a ir a Andagalá. ¿Ayer estuvo en Buenos Aires alguna reunión en particular? Sí, estamos trabajando mucho en lo que significa el federalismo, estamos trabajando también en lo que significa un plan de turismo y el tema de arqueología también va a ser muy importante. Comprador, usted en su discurso habló de austeridad en achicar gastos. Desde la oposición se lo está criticando por el uso del avión, en cuanto al tema de los índices. Yo voy a trabajar, yo lo uso para trabajar. ¿Y en cuanto al nombramiento de índices? Creo que hay como 200 o 300 menos personas que cuando asumimos. ¿Qué le pareció la postura de los gobernadores? Hoy lo voy a saber, pero creo que son 300 menos de lo que... ¿Qué le pareció la postura de los gobernadores del sur? Aparte, dentro de poco tiempo todos los índices van a ser transformados en empleo, no más de tres meses. En relación al conflicto con los gobernadores del sur, ¿qué opinión tiene usted? Hay que dialogar, hay que dialogar. Obviamente que Torres es un amigo, es un colega, lo conozco hace mucho tiempo. Y el camino es el diálogo. O sea, él tenía un vencimiento de un fideicomiso, el gobierno nacional no se lo... Hay que salir de la justicia, no hay que llevar la política a la justicia. Ese es un error de la política. La justicia se tiene que dedicar a no resolver los problemas de la política. La política se tiene que resolver en el ámbito político, en una mesa. No se puede estar resolviendo, por eso nosotros no hemos hecho ninguna demanda. Pienso que todo tiene que ser en forma administrativa y a través del diálogo. Cuando uno quiere resolver los problemas políticos de la justicia, bueno, vienen los problemas que tenemos. ¿Le falta un poco de política del gobierno nacional? La situación es compleja. O sea, yo también, no es que esté de un lado, la situación del mundo es compleja, la situación del país es compleja. Catamarca se han tomado decisiones, tanto Lucía como yo, de no tomar deuda en dólares. Yo veo que muchas provincias tienen deuda en dólares, el caso de Chubut, Salta, Córdoba. Bueno, y es entre ríos. Esas provincias tienen más problemas, creo que también la Rioja y Pujuy. Sí, pero bueno, Catamarca está bien administrada, somos muy austeros, hay que tener cuidado en el gasto, pero bueno, estamos dando los aumentos que se pueden dar, nos encantaría dar mejor aumento, pero bueno, también tenemos que mantener la vivienda. Yo estuve con el ministro de Vivienda, Fidel Sáenz, y bueno, vamos a entregar este año 2.000 viviendas, o sea que es muy bueno. ¿Se le garantiza el sueldo a los catamarqueños, que es a veces lo que tienen preocupación? No, eso está totalmente garantizado. O sea, nosotros, la provincia debe muy poca plata en un plan de pago de 10 cuotas, que bueno, ha salido en los diarios, les descuentan todos los meses y es la única deuda, no tenemos deuda en dólares, creo que es una provincia ordenada. Vamos a empezar el camino de la ruta 43 desde Antofagasta hasta el Salar, que va hasta Salta, son 33 millones de dólares con fondos mineros. O sea, las empresas, aparte de las regalías, o sea que yo estoy muy contento de lo que está trabajando y que estamos trabajando con la minería. Creo que la minería va a aportar mucho y la verdad que, y bueno, también hemos pedido un aporte extra de IMAT, creo que las cosas están bien para todo para el oeste catamarquén. Usted destacó la importancia de la obra pública para dinamizar el empleo en el sector privado. ¿Se apuesta al diálogo por esto con Nación? Bueno, hasta ahora no, bueno, justo cuando le había pedido una reunión al ministro se fue. Pero bueno, yo calculo que el primero de marzo es un punto de inflexión y que hay que dialogar, hay que consensuar, hay que hacer reclamos administrativos y que algunos gobernadores hemos tomado esa decisión. Y yo pienso que el país después de mayo va a estar muy bien.